El Día Internacional de la Danza Un recopilado especial que todos ustedes van a tener Porque estamos bien con Bienestar El apoyo de Ocaña, muy bien Academia Charlotte Un saludo cordial a mi país Quiero dar Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra estará muy, oye caramba Con la pollera colorada De aquí para allá De allá para acá, qué buena está Con la pollera colorada Mira cómo mueve, mira cómo baila La pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita linda, qué rica y sabrosa que está Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá La pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Y suscríbete al canal Raúl por Internet La pollera colorada Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal Guayando al canal A ver las palmitas arriba de apoyo ¿Cómo estás? Bienvenida al Día Internacional de la Danza Muchas gracias Invitación aprovechando que estamos en vivo Para todos esos niños que nos están viendo Que aún no han tomado la decisión de hacer parte de cualquier expresión artística Pues yo les recomiendo que se metan Y que se incluyan en todos estos grupos artísticos y culturales Porque eso es un alivio y es una forma de expresarse para todo el mundo Perfecto, muchas gracias Continúa, vamos a darle un fuerte aplauso Y para despedirnos Para que nos salga ya bien excelente Porque estamos disfrutando y gozando En el Día Internacional de la Danza En la Escuela de Bellas Y así lo vivimos nosotros Así que ustedes continúen con más información De todo lo referente a este espectacular magazine Y nos vemos más adelante Porque recuerda que estamos bien con Bienestar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.